Y es que el roscón no puede faltar ni hoy ni mañana en nuestras mesas. Su elaboración sigue manteniendo el formato clásico, aunque poco a poco van modificando algunos de sus ingredientes. No puede faltar estos días el dulce típico. Elaborado con nata o crema según gustos, continúa siendo muy demandado en este final de Navidad. Los más flujitados son los que van rellenos de nata, porque se hacen de diversas maneras. No se hacen de rellenos de nata, de trufa, de crema. Hay quien los pide también de cabello de ángel, que son los menos. Y también hay gente que los solicita sin ningún relleno, para tomarlo con chocolate o con café con leche. Una receta clásica que estos días elaboran numerosas pastelerías de nuestra región. Lleva harina, harina de fuerza, mantequilla, huevos, un poquito de ron, agua de azar, ralladura de naranja y ralladura de limón. Y, lógicamente, levadura. El problema está en el proceso. Desde este obrador se sigue elaborando con esmero el postre estrella de un día tan especial. El buen roscón es comprarlo en sitios tradicionales de roscón, panaderías, pastelerías. Porque no es por hacer de menos a nadie, pero el roscón de tipo industrial, que se mete en las grandes superficies, es un roscón que lleva hecho mucho tiempo. Que no digo que esté mal, pero las características no son las mismas. Una vez terminado, ya está listo para consumir. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con la sorpresa que nos podemos encontrar. Hay veces que, a lo mejor, el que entrega la sorpresa es el que paga el roscón. El roscón, un clásico que no faltará en este día tan señalado. Ay, no, pero que no.